Lidiar con una infección de orina es bastante incómodo, pero más incómodo se vuelve cuando se trata de tu perro. ¿Cómo puedes identificar una infección de orina en tu peludo y qué puedes hacer para aliviar sus síntomas? En este video de todo sobre el perro te lo explicamos. Si tienes un perro en casa, pues suscríbete a este canal. Antes que nada, es importante que sepas identificar el problema. Detectar una infección de orina en tu perro puede ser un poco complicado, ya que los síntomas van a variar y serán similares a otras condiciones. Si notas cambios en el comportamiento urinario, orina con sangre, lamido excesivo, olor fuerte en la orina, fiebre, malestar en su zona abdominal o genital, pero sobre todo una conducta inusual, es probable que tu perro esté padeciendo una infección en su tracto urinario. Es importante que consultes a un veterinario para obtener un diagnóstico preciso y un plan de tratamiento adecuado para tu amigo, pero si quieres aliviarlo lo antes posible, esto es lo que puedes hacer. Análisis de orina. Un análisis de orina y en algunos casos un cultivo bacteriano puede ayudar a determinar si hay una infección y qué tipo de bacterias están involucradas. Antibióticos. Si se confirma la infección, el veterinario probablemente recetará antibióticos apropiados según el tipo de bacteria presente. Escucha, es esencial que sigas las indicaciones del veterinario en cuanto a la dosis y la duración del tratamiento, para asegurarte de que la infección se elimine por completo. Hidratación. Asegúrate de que tu perro tenga acceso a agua limpia y fresca en todo momento. La hidratación adecuada puede ayudar a mantener el tracto urinario en condiciones óptimas y favorecer la eliminación de bacterias. Alimentación. En algunos casos, los veterinarios pueden recomendar una dieta específica para promover la salud del tracto urinario. Estas dietas a menudo ayudan a acidificar la orina y reducir la formación de cristales o piedras. Higiene. Mantén limpia el área genital de tu perro para evitar la acumulación de bacterias alrededor de la uretra. Escucha, evita el uso de productos fuertes que puedan irritar la piel sensible. Supervisión. Por último, observa a tu perro de cerca durante el tratamiento y después de finalizar los antibióticos. Si los síntomas persisten o empeoran, comunica de inmediato a tu veterinario. Recuerda que cada perro es único y las infecciones de orina pueden variar en gravedad. Un diagnóstico y tratamiento adecuados son esenciales para asegurarte de que tu perro reciba la atención necesaria. No dejes de suscribirte al canal y comenta si este video fue útil para ti. Enviamos un gran saludo para tu mejor amigo canino. Hasta la próxima.